Bueno, ahora estamos en línea con el director y protagonista Martín Pirojansky. ¿Qué tal Martín? Agustín Juárez te habla. Hola, ¿cómo te va Agustín? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Primero y principal, para preguntarte, ¿por qué voley? Bueno, voley es básicamente porque se da en la película una rotación de parejas. Claro. Y también el voley es un deporte que... De pura rotación. Que fue la rotación, pero que también lo tengo muy vinculado con las vacaciones. Y bueno, esto es como las vacaciones de estos chicos en el Tigre. Y bueno, en el Tigre suele haber bastantes canchas de voley en las islas. Descubrí después, cuando fui a hacer el scouting. Hola, le habla Franco Guillo. ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Franco? Bueno, mi pregunta es cómo surgió, cómo se te ocurrió, cómo se le ocurrió a usted la idea para hacer la película. Bueno, la idea nace a partir de unas vacaciones reales que tuve. No fueron así descontroladas como son en la película. Pero sí éramos un grupo de chicos y chicas. Y había cierta ebullición hormonal. Y bueno, ahí se me ocurrió que quizás era un buen tema para tocar en una película. Y eso fue hace 6, 7 años que empecé a escribirla. Y bueno, finalmente la agarré en el 2013 con dos guionistas que se llaman Ignacio Sánchez Mestre y Rodrigo Moraes. Y la terminamos de escribir como la versión que es la que está ahora en las pantallas. Hola Martín, te saluda Matías. Hola Matías. Hola. Te quería consultar por el tema de que es un grupo de amigos mixto, ¿no? Lo que ocurre en la película. Y viniendo a colación de la pregunta anterior de Franco, que vos decidiste esta experiencia propia que viviste con tus amigos. Vos trabajaste mucho en los estereotipos de cada personaje. ¿Fueron todo ficción o te basaste en algunas características particulares de tus amigos? Bueno, hay una mezcla. Hay un par de amigos y amigas de referencia, pero súper exageradas y llevadas a otro nivel. Pero también medio en el proceso me di cuenta que son como arquetipos de la sociedad. Cada grupo de amigos se conforman de gente parecida o cumplen un rol parecido grupal, ¿no? Y un poco ahí es eso en la película. Están como más exagerados quizás. Y usted también en esta película es director y también actor. ¿Cómo fue para usted interpretar este doble rol? ¿Me dijiste usted? Sí. Estábamos en la duda. Si decirle a usted o vos. ¿Cómo preferís? ¿O preferís? ¿Por qué me dirían ustedes? Y yo por la foto lo tenía más para vos, pero bueno, arrancamos con usted y seguimos con usted. ¿Qué dieron con usted? Me hacen sentir como un señor. No, esta película es más para vos que para usted. Sí, la película es más para vos que para usted. Sí, pero si entrevistaran a, no sé, a Cifrona, a Trapero, ¿le dirían a usted? Nos mandan al muere, claramente. ¿No? Nos mandan al muere, digo, no... Sí, sí. Imposible. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Bueno, ¿cómo fue para vos interpretar este doble rol, director y también actor? No sé, estoy un poco acostumbrado porque ya vengo haciéndolo desde No me ama, que es un corto que hice hace varios años, y después hice una serie web que se llama Tiempo Libre, y también actúo y dirijo, entonces como que ya es un lugar en el que me siento cómodo. Este tipo de películas, ¿no? Que, bueno, antes hablamos que es estilo American Pie, ¿habría que darle más forma, más importancia en Argentina? Tendrían que existir, básicamente, pero eso depende de los autores, de los directores, de los productores, o sea, no depende más que de nosotros mismos, o sea, yo tenía ganas de que existiera una película así, y me puse a escribirla, y por suerte encontré una productora interesada en producirla, este, qué sé yo, depende mucho, viste, no sé, creo que Volei va a mostrar qué pasa con el público con una peli de este estilo, porque hasta ese entonces no había, entonces, no sé, como una comedia tan así zarpada para jóvenes es algo medio inusual, entonces vamos a ver qué pasa y qué le pasa a nuestra pequeña industria con una película así. Sí, y Martín, te quería preguntar, porque lo que uno nota cuando ve la película y cuando sale lo que comenta, es que hay muy buena química entre todos los personajes. ¿Vos elegiste al elenco o cómo llevaste a cabo la selección de los protagonistas? Bueno, sí, la verdad que me dejaron elegir a los actores, algunos fueron convocados directamente y otros aparecieron por casting, y en todos los casos, finalmente tuvimos una muy buena química trabajando, todos, y de hecho, hoy somos amigos, y nos juntamos a comer, no sé, cada dos semanas nos juntamos, así en plan amistad ya, porque nos hicimos amigos de la vida real. Este, y una última pregunta, este, respecto a las protagonistas, ¿las elegiste vos? O sea, ¿por cómo se da la película? ¿Cómo? Claro, no, porque respecto a cada protagonista, o sea, es una pregunta de nuestro productor, Pablo, que no, por cómo sea la película, este, se ve que como dos protagonistas te ganaste a todas las, a las que están lindas. Eh, sí, bueno, pero las, como te dije recién, las elegí, sí, yo elegí el elenco, sí. Bueno. No sé si entendí la pregunta. Sí, 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 sí. Y, para ir cerrando, Martín, te quería preguntar, eh, una, un interrogante más general sobre el cine nacional en la actualidad, porque lo que uno puede ver hoy es que hay muchos actores que antes trabajaban solo en televisión, que hoy en día también están en cine, después, eh, historias innovadoras, como es tu caso, y más taquilleras. Eh, ¿cuál es tu mirada actual sobre el cine nacional? Eh, ¿qué pienso sobre el cine nacional? Sí. Eh, hay, qué sé yo, hay de todo, la verdad tenemos un cine con, con mucha variedad, lo cual está buenísimo, hay cosas mainstream, hay cosas under, hay gente que hace cosas de género, gente que hace cosas más de cinearte, qué sé yo, la verdad que yo como actor transité bastantes, cosas de películas distintas, quizás tuve una tendencia más a hacer películas de humor, eh, y bueno, a la hora de hacer mis cosas, elijo el humor. Pero la verdad es que es un cine que va creciendo, es un cine que tuvo ya varias películas nominadas al Oscar, que tuvo, bueno, ya un par de Óscares ganados por directores, digo, no sé, es un cine que está bien visto en el mundo, y que se va fortaleciendo y, sobre todo, va experimentando nuevos terrenos. Claro, sí, nuevas, nuevas facetas va descubriendo. Y bueno, a nosotros nos gustó mucho la película, es lo que comentábamos con los chicos, y queremos que vos invites a la gente a ver el cine, a volei, que tienen que darle esta oportunidad, porque es una muy buena película para ver con amigos, sobre todo. Sí, bueno, sí, vengan, es importante, es muy importante que vengan este primer fin de semana, porque es bastante definitorio para que la película continúe en cartel, así que cuanto antes vayan al cine, para nosotros es mucho mejor, y es importante que la vean en el cine, porque de esa manera a nosotros nos ayuda a ser convocados nuevamente para hacer otra película. Eso es lo más importante, que para los productores les cierre comercialmente, y que, bueno, poder seguir filmando. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos enormemente este espacio que nos diste, y, bueno, le diremos a nuestros oyentes que la vayan a ver. Muy recomendable. Dale, bueno, gracias a ustedes por llamar. Bueno, cómo no, muchas gracias, eh. Bueno, un beso, chao. Hasta luego.